¡Techo, atentos! ¡Mabellón ha despejado! ¡Mabellón ha despejado! ¡Mabellón ha despejado! Un operativo con cerca de 200 oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional nos permitió ingresar al centro carcelario de la ciudad de Loja desde que los militares asumieron el control y manejo de dicho centro. Actualmente aquí cumplen su condena 716 varones y 60 mujeres distribuidos en 10 pabellones que según el SNAI se encuentra en total control gracias al trabajo coordinado y a los traslados de personas privadas de libertad de alto riesgo. Era reconocimiento público que aquí hay mafias y al que le trasladaron a nivel nacional por los medios de comunicación indicaban que él era el que manejaba el centro. Cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control de este centro carcelario se verificó también que faltaba un PPL que permanecía en el pabellón C y que cumplía pena condenatoria, hecho que aún no ha sido esclarecido y continúa en investigación. Desde que intervinieron las Fuerzas Armadas, como ustedes saben que estaba intervenido y al mando de los señores no identificados que estaban acá adentro, está falto un PPL. En nuestro recorrido por el pabellón DIF constatamos que se cumple con el proceso de alimentación de las personas privadas de libertad que afirman sentirse más seguras con la presencia militar. Hace un mes atrás pues siempre vivíamos extorsionados todos, todos los compañeros que vivíamos en este centro. Como digo y vuelvo y repito, desde que se hizo cargo Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha cambiado totalmente. Que nos sentimos muy bien porque antes era muy feo, muy complicado vivir aquí y que ahora vivimos un poco mejor la tranquilidad para todos también. Pese a la intervención militar en este centro penitenciario, en las requisas que se han intensificado se continúan incautando celulares, cargadores, objetos cortopunzantes, dinero en efectivo y módem de internet. Al igual que otros centros carcelarios, el de Loja continuará bajo el control y manejo de las Fuerzas Armadas hasta existir otra disposición a nivel nacional.